Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es tiempo de salir a las calles de la Ciudad de México y por esto nos enlazamos con Arturo García, quien se encuentra con un reporte del otro lado de su pantalla. Arturo, te escuchamos. Bienvenido. Gracias, Horacio. Este tractocamión que tenemos en sus pantallas en este instante, pues venía circulando en carriles centrales del viaducto Miguel Alemán. Fíjate que a la altura de la calle de minería en la colonia Escandón se quedó prácticamente atorado. Como pueden observar, la caja quedó completamente desecha debido al impacto y en este instante está siendo retirado. Se le tuvieron que bajar las llantas, se echó en reversa y fue una maniobra bastante difícil y en este instante los están colocando muy cerca de la avenida de los Insurgentes. Hay una afectación vial importante en este instante sobre el viaducto Miguel Alemán, dejando atrás el anillo periférico y con dirección a la zona oriente de la capital. Así que hay que tomarlo muy en consideración anticipando la salida. En su paso por este tramo del viaducto en dirección, reitero, hacia la zona del aeropuerto capitalino, Calzada de Tlalpan y también la avenida de los Insurgentes. Seguimos al pendiente de esa situación, Horacio. Arturo García, muchas gracias por la oportunidad de tu reporte. Nos enlazamos nuevamente contigo más adelante. Buen día. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!